Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizenbooth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos quería ponerlo porque creo que es una nota importante de ver y ya igual haré un vídeo, hoy tendré mucho tiempo de subir noticias de subir mis propios vídeos, y bueno el rap feo explicó la situación de BTS, y tengo que decir que que bueno que hayan hablado pero yo no me como el cuento de que ellos han hablado todo lo que han querido hablar, no me como ese cuento, porque hay cosas que deberían de aclararse no por el bien del grupo, no porque es su privacidad, en el caso de Jenny y Taehyung se debió hablar ahí porque, porque saben que con esa controversia cubren a alguien y entorpecen una investigación en mi opinión les dejamos la nota. El RM de BTS aborda todos los rumores de jayeres y disolución en una declaración personal. Mi coraje para ser completamente transparente y honesto siempre termina causando dramas y malentendidos innecesarios. El líder de BTS, RM, ha abordado los recientes rumores de hiato y disolución que han puesto al mundo del K-pop en un frenesí. RM de BTS BTS organizó recientemente su cena anual de la festa para celebrar el noveno aniversario del grupo. Sin embargo, también hicieron un anuncio impactante en medio de la celebración. Desde la izquierda, RM, Jimin, J-Hope, B, Jungkook, Jin y Suga de BTS Bangtan Tby Griega o YouTube los miembros parecían anunciar que se volverían yatos. Indicaron que sería un periodo en el que todos los miembros lanzarían álbumes en solitario. Los subtítulos en inglés pueden tener una connotación diferente a la de las palabras coreanas habladas por los miembros Bangtan Tby Griega o YouTube en los subtítulos oficiales en inglés, Suga fue traducido para afirmar que iban en un hiato. Sin embargo, las palabras de Suga también se pueden traducir como fuera de temporada o fuera de periodo. Por lo tanto, técnicamente podría haber estado diciendo, de todos los sentidos, ahora hemos entrado en una temporada baja, lo que significa que los miembros ya están en esta fase. Aún así, los ejércitos se sorprendieron naturalmente por los subtítulos, y muchos, principalmente los medios de comunicación, incluso interpretaron que significaba que BTS se estaba disolviendo. Sin embargo, incluso durante la fiesta de la cena de festa, los miembros de BTS habían intentado dejar claro que, de hecho, no se estaban disolviendo. Sin embargo, el valor de las acciones de IBE cayó mucho como resultado. Desde entonces, IBE hizo una declaración oficial aclarando el hiato. Incluso el CEO Park Jiwon negó personalmente todos los rumores de que BTS podría disolverse, revelando algunos detalles sobre los planes del grupo. Ahora, el propio líder de BTS se ha ocupado de todo. RM compartió una declaración ampliada a través de Beverse. Reveló que se había contactado repetidamente desde que se lanzó la festa dinner party. Tras la última transmisión, recibí un número inigualable de llamadas y mensajes desde que debuté. RM compartió que muchos artículos, en particular los titulares, habían desproporcionado las declaraciones de los miembros. Sin embargo, había anticipado que sus palabras se sacarían de contexto y se enmarcarían negativamente. Muchas de las capturas de pantalla de titulares y artículos, que se habían compartido conmigo, utilizaron palabras clave agresivas sacadas de contexto, como BTS disolverse, detener actividades grupales y anunció un paréntesis. Esperaba que esto sucediera. Yo también me estaba preparando para ello. Pero aún así dejó una sensación amarga en mi corazón. Sin embargo, no es que quisiera que todos vieran toda la transmisión de nosotros llorando y quejándonos antes de hacer ningún comentario. RM. Google sin embargo, le desanimó ver que todo sucedía a medida que sus palabras y las de sus miembros se sacaban de contexto. La cena festa de BTS es una tradición para celebrar su debut, pero debido al hito, fue una experiencia aún más emotiva. Los ejércitos lo entienden, pero los no ejércitos naturalmente lo verían todo de manera diferente. La transmisión había sido, como evidente por el hecho de que era al estilo de un contenido no regular de fiesta de cena y que se emitió en una fecha significativa del 13 de junio. Exclusiva y totalmente dedicada a los ejércitos que nos han apoyado durante los últimos 9 años. Claro, los no militares podrían pensar que los miembros y yo estábamos siendo demasiado dramáticos o que estábamos siendo ingratos. Pero hay toda una década de tiempo entre los ejércitos y nosotros cuando compartimos cualquier cosa y todo sin parar. Lo que tenemos es especial, sin duda. RM. RM siente que la cena festa fue un momento personal compartido entre BTS y los ejércitos, y esos lo entenderían. Ahora, ver a otros tomar sus palabras, reacciones y demás fuera de contexto, causando grandes malentendidos, ha hecho que quiera contarse y ser menos vulnerable en el futuro. Y este vínculo especial que compartimos es extremadamente difícil de definir con palabras, aunque hemos tenido que intentar explicarlo mil veces en todas las entrevistas que hemos tenido. De todos modos, la transmisión había sido un momento totalmente honesto, casi confesional, que queríamos compartir con los ejércitos que formaron y se aferraron a ese vínculo indescriptible con nosotros sin pedirnos nada a cambio. Por muy claro que hubiera sido para aquellos que realmente lo vieron, explicamos a lo largo de toda la transmisión que este no es el final para nosotros, tal y como sugiere el título de la canción Yet To Come. Ahora que veo las capturas de pantalla de mí gritando por internet y desencadenando muchas interpretaciones erróneas, estoy empezando a pensar que no debería haber sido tan apasionado. Me parece que mi coraje de ser completamente transparente y honesto siempre termina causando dramas y malentendidos innecesarios. RM. Añadió que tanto en la transmisión como en su recién lanzada canción Yet To Come, The Most Beautiful Moment, se comunica que este no es el final de BTS. RM reiteró que los miembros habían sido completamente abiertos y honestos sobre todo, por lo que nadie necesita tratar de buscar pistas o leer entre líneas de lo que realmente querían decir. No tienen mensajes ocultos. Lo que me gustaría aclarar es que no estábamos golpeando por los arbustos por nada. No hay nada que leer entre líneas en esa transmisión, estábamos siendo completamente abiertos y honestos sobre todo lo que hemos estado sintiendo. Y en el proceso de ser abiertos y honestos sobre nuestros sentimientos, terminamos derramando algunas lágrimas. No tengo ninguna duda en mi corazón de que los ejércitos, que nos conocen por lo que somos, entenderán todo eso con gran generosidad. Nos referíamos a lo que dijimos en la transmisión tal cual, sin ningún otro mensaje. RM. Añadió que tanto Hunt Coop como Vi ya han abordado los rumores negativos a través de la transmisión en vivo y beberse, respectivamente. RM también los elogió. Como también explicaron también tanto Hunt Coop como Tae Jung, los miembros han estado increíblemente abiertos a discutir el futuro de BTS cada vez que hemos tenido la oportunidad. Sí, ha habido momentos difíciles y resentimientos por nosotros, pero nos conocimos cuando todos éramos tan jóvenes. Hemos pasado por una buena cantidad de ensayo y error, pero eso se debe a que hemos estado creciendo y madurando juntos a lo largo de nuestra adolescencia y 20 años. RM. Desde la izquierda, Vi, Hunt Coop y RM. Aunque a RM le preocupa que su declaración también pueda ser malinterpretada, espera lo mismo que al menos ARMY pueda entender. Por lo tanto, también expresó su gratitud por ellos mientras les tranquilizaba. Siento que este post también va a parecer dramático. Y me temo que solo alimentará aún más a los trolls. Pero quería explicarme al menos brevemente, ya que dije muchas cosas en esa emisión. Muchas gracias por haber visto la transmisión y por enviarnos tanto amor, apoyo y energía positiva de cerca y de lejos. En el futuro, prometo que seguiré teniendo mi mejor comportamiento, como individuo y como parte del equipo. Gracias. RM. Creo que no deberían de criticarlos por soltar cosas, es obvio que las personas van a entender mal y lo digo tal cual si ellos mismos dicen que es un hiatus para el grupo pero no actividades en solo. Por Dios cualquiera entiende mal si ya hay casos como lo de Juan Direction que vimos que pasó, o sea sabemos las personas por donde va eso. Y no tiene nada de malo tampoco que sean honestos, al contrario es un paso, deberían de serlo al menos con sus fans, explicar lo de Taehyung y Jenny por el tema de que puede ser usado en contra de la víctima y cubrir a Kim Daram. Deberían de ser honestos igual, simplemente desmentir y ya pero no lo hacen por algo. Y no es que yo sea loco y diga bueno que Taehyung hable, sino que Taehyung habló con una ex relación ahora sería más fácil hablar, pero no les conviene. Esperemos que no sea controversia para taparlo de Kim Daram porque con esto la empresa ha bajado mucho dinero, esperemos que no porque si me daría miedo la gran influencia que tendría ella. Bueno amigos Karina es acusada de haber conversado con un hombre en pre-debut cuando ella tenía 16 años, ay pero el chico también bien chismoso, como dirían donde estoy que sapo, porque como es que delatas a tus ligues de Instagram Dios. Después los hombres dicen que las mujeres son las chismosas y entrometidas, pero son ellos, les dejamos la nota. Aespa Karina acusada de deslizarse hacia el pre-debut de los DM de un hombre. Karina, miembro de la Aespa, fue acusada de conversar con un hombre por intermedio de los mensajes directos de un hombre en Instagram durante sus días previos al debut. Sigue leyendo para conocer todos los detalles. En un vídeo ahora privado del controvertido youtuber surcoreano Sohang, Karina, miembro de la Aespa, fue acusada de deslizarse en el mensaje directo de un hombre. Un influencer llamado Dieselman compartió una anécdota sobre cómo casi se encuentra con Karina antes de que ella debutara. En su publicación, afirmó que cuando Karina tenía 16 años, lo siguió en Instagram y se deslizó en sus mensajes directos. En ese momento, Karina estaba en noveno grado y era un Ulfzank popular, alguien famoso por sus efectos visuales. Los dos empezaron a hablar durante semanas e incluso habían hecho planes para reunirse. Karina vivía en Seongnam si en ese momento, y Dieselman hizo planes para ir allí a conocerla. A Aespa Karina acusada de hablar con un hombre en pre-debut y mandarse mensajes. Sin embargo, un día, el Instagram de Karina desapareció de repente. Se especula que se eliminó porque Karina fue elegida por SM Entertainment y había pasado su audición, lo que le hizo firmar con el sello. SM Entertainment es conocido por prohibir a sus artistas utilizar una cuenta pública de redes sociales. En el pasado, Karina reveló su tipo ideal a través de las redes sociales antes de firmar con SM Entertainment. Ha declarado que le gusta un hombre con una altura de 185 centímetros, una nariz bonita y que es elegante. Quiere a alguien alto e incluso mira más a la altura que a sus imágenes. Sin embargo, a ella le importa más su personalidad y le gustan más los chicos guapos que los chicos guapos. Por último, quiere salir con alguien a quien solo le guste. Muchos creen que Dieselman se ajuste perfectamente al tipo ideal de Karina, y dado que Dieselman pudo nombrar la residencia de Karina en ese momento, la gente piensa que Dieselman está diciendo la verdad. Aunque SM Entertainment no ha publicado una declaración sobre el asunto, Sohang ha puesto el vídeo en privado después de menos de 24 horas. Se desconoce la razón por la que no puso el vídeo en la lista. Me quedé sorprendido porque me perdí de esta sabrosa noticia pero bueno creo que no deberían de exponer a Karina, sabiendo que es su vida personal y que es normal coquetear o salir con chicos, Dios como si las personas no tuvieran vida amorosa. Solo lo creería si viene de una persona asocial que si hay personas, pero de lejos que no es Karina y el chico de NCT lo sabe. Hay datos que no estaba viendo no se si salieron pero según la youtuber Sohang, pues dice que el chico le había dicho oye cual es tu sueño y dice que Karina le había dicho que ser madre era sus sueños. Vaya pero pensar eso a los 16 es bastante sorprendente, aunque si hay chicas que piensan eso, y es que también son más cariñosas y cosas así, lo que me sorprende es que el chico es bien guapo pero luce mayor que ella. A menos que sea pues menor y haya trabajado con su cuerpo. Pero dicen que el chico era bien guapo que incluso se parecía a Jae de Stray Kids y a alguien más. Y que ellos habían quedado en salir que de la noche a la mañana desapareció y que estaba en 9 grados y que pues al momento de estar ya en 10 grados es que desaparece y bueno es casualmente cuando entra a la empresa. Sabemos que Instagram no era muy usado, que seguramente no tenía otras cuentas o que las borró pero que Instagram no se darían cuenta, y bueno que seguramente el señor Lee Sonman le dijo ya Karina déjate de mamadas y elimina eso. Dice que pues le dijo a Karina, ser celebridad es tu sueño y ella le dijo que no, que su sueño era ser mamá. El chico menciona que la empresa le parece misteriosa y si lo es en efecto, suponemos que es para que no sepan como era Karina pero el chico dice que a ella le gustan los deportes masculinos, y casi las cosas masculinas. Wow pero que buenos gustos los de Karina porque el chico se dice que es bien guapo.